Música Un cielo que al final se desplomó Una boca incitante, inquirosa Y una voz que me rastraba hacia el horror El último escalón Y ya lo ves de la tarde Pidiéndote perdón El azul, un mundo llamado El último arreglado de mi orgullo Yo te he pegado El último pedazo de mi honor Acribillado De rudo en mi sabio ofrecer Un hueso al pago Al fondar de tus pies De un fin pasado Yo tengo la sospecha que mi sangre Se me ha dado aquella tarde En que me supo venció Por eso es que no sé vivir parado Descendiendo con el pago Hasta el último escalón El último arreglado de mi orgullo Yo te he pegado El último pedazo de mi amor Acribillado Acribillado Vergo en mi sabio de ser Un hueso al pago Al bombararte los pies Con mi triste pasado Yo tengo la sospecha que mi sangre Se me ha dado aquella tarde En que me supo venció Por eso es que no sé vivir parado Descendiendo a cada redado Hasta el último escalón ¡Bravo! Muchísimas gracias Qué lindo, qué lindo tema El último escalón ¡Buenos días de acá!